Están sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal El Vuelve de Nelly Hoy me encuentro por aquí y fui para Dollar City hacerles un tour Voy a llegar a Dollar City a ver qué cositas nuevas hay Así que te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí de abajo Y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Así que soy el preámbulo y vamos a comenzar Vamos a ver qué cositas nuevas encontramos hoy por aquí Tengo ratos que no vengo al dólar, tengo como dos semanas aproximadamente que no vengo por aquí Y vamos a ver qué encontramos Voy a escoger aquí unos cereales En el área de los alimentos y vamos al área de decoración a ver qué cosas nuevas hay Miren estos forros De los vines A 12.000 De un lado son dorados y del otro lado son verdes Para Navidad están bien lindos Valen 12.000 Solo veo este por aquí, no sé si habrá de varios colores Vamos a seguir mirando, no veo muchas cosas nuevas Así hay de varios colores Están aquí Hay rojos Con plateado Verdes con dorado Y morados Con plateados También como fucsia Estos dos rojos son diferentes Están bonitos Valen 12.000 Están a buen precio porque esta tela es costosa Estos individuales de silicona Valen 10.000 Cada uno Cada uno Están en estas bandejas Cuadradas Valen 12.000 pesos Son como de melamine Súper grandes También están estas vajillas En melamine Color blanco Y en estas canastas Como de fibra Que lindas Hay de tres colores Están estas más oscuras Valen igual Y están Estas de ahí Son un poquito más Claritas Que estas Estas lindas Decoración Vale 16.000 Está bonito